Bien, antes de entrar directamente al tema, el título de esta sesión es ¿Qué es el Evangelio? Algunos de ustedes podrían pensar que cualquier cristiano conoce el Evangelio, pero en realidad la respuesta no es así. La respuesta es que una gran mayoría de los llamados cristianos evangélicos no pueden articular en el Evangelio. No saben qué es el Evangelio, saben un poquito. Básicamente lo podrían ellos sumarizar de la siguiente manera. El Evangelio es recibir a Cristo o aceptar a Cristo, repetir una oración llamada la oración del pecador y básicamente si lo haces con fe, ya eres cristiano. Y lo único que necesitas es, hable tu corazón al Señor Jesucristo, dale permiso de que entre a Él y bienvenido a la familia de Dios, ya eres un cristiano. Y mucha gente así predica hoy en día. Le dicen, lo único que necesitas hacer es, recibe a Cristo porque Dios es amor y Dios te quiere perdonar tus pecados. Sí le hablan del perdón de los pecados, pero muy poco se menciona acerca del arrepentimiento. Y lo que nosotros vamos a ver es, cuáles son los elementos básicos que debe de envolver la predicación del Evangelio. Y cuando digo predicación del Evangelio, no quiero decir predicar desde un púlpito como este, sino que puede ser en la conversación de un vecino con otro, con un compañero de trabajo, con una persona que demanda razón de nuestra fe, para que podamos dar la predicación del Evangelio con claridad. Primeramente, yo quiero pensar en la gravedad del problema. Para eso hemos leído Gálatas capítulo 1, texto 6 al texto número 8. Y el apóstol nos dice en estos textos que una persona que predica otro Evangelio es anatema. Es tan anatema la persona que lo predica como aquel al que se lo predican. ¿Por qué? Porque una persona que no recibe la verdadera predicación del Evangelio, no puede ser salvado. Hoy en día hay una gran moda en las iglesias en las que dicen, mucha gente dice, pues yo me salvé escuchando cierto canto. Yo no sé si han escuchado. Y la pregunta es, ¿pasa eso la prueba de las Escrituras? Y la respuesta es no, porque Primera de Corintios 1.21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, por la predicación del Evangelio. Entonces, si ese es el método o la forma, por decirlo así, establecida por Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de que predicamos el Evangelio bíblico. Entonces, la gravedad del asunto es que estamos tratando, en primer lugar, con una maldición que puede venir sobre nosotros si predicamos otro Evangelio. Y en segundo lugar, con la maldición sobre la vida de las personas a las cuales nosotros podemos engañar, diciéndoles que ya son creyentes, cuando en realidad no lo son. Entonces, esto es grave. Esto es serio. Ahora, ¿a dónde vamos nosotros para darnos cuenta cuál es la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera predicación del Evangelio? ¿Cómo se puede articular bíblicamente el Evangelio? En primer lugar, vemos la gravedad. En segundo lugar, vemos la necesidad. La necesidad está en que muchas veces, cuando nosotros hablamos en medio de los creyentes y tocamos un tema como este y se levanta un argumento o una discusión, la mayoría de las personas lo único que saben decir es que hay que aceptar a Cristo y no saben articular el Evangelio. Tuvimos una experiencia en un campamento donde yo estaba predicando y donde hubo un tiempo donde se levantaron las preguntas y las respuestas. Uno de los pastores se puso de pie y se puso a discutir conmigo. Yo le decía, ¿podría usted articularme el Evangelio en cinco minutos? ¿Podría decirme qué es el Evangelio? Y vergonzosamente, hermanos, no lo sabía. Yo no lo hice con la intención de avergonzar al hermano. Mi única intención fue hacerle saber a él o que él se diera cuenta que no conoce el Evangelio. Hermano, la Escritura dice, al principio leímos, al principio del comienzo de esta conferencia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el contexto de estos textos? En el Libro de los Hechos, cuando fueron llamados Pablo y Bernabé a la obra misionera y caminaron en su primer viaje recorriendo la región de Galacia, en los capítulos 13 y 14 del Libro de Hechos, siendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde fueron por Antioquía de Pisidia, Icono, Listra y Derbe, en esas cuatro ciudades, dice la Escritura que al final, en la última ciudad, el apóstol Pablo fue apedreado y fue dejado a las afueras de la ciudad como por muerto. Después de eso, el apóstol regresa, confirmando los ánimos de los hermanos, estableciendo ancianos en cada ciudad, en cada congregación, y les exhortaba a que, a través de muchas tribulaciones, entráramos al reino de los cielos. Después que el apóstol se va de esa área, viene un grupo de falsos maestros llamados los judaizantes. Estos hombres decían, es necesario creer en el Señor Jesucristo, pero también hay que agregar las obras de la ley de Moisés, y a los hombres les mandaban que se circuncidaran. Y a esto se le llama el agregarle al Evangelio. Estos hombres creían en Jesús, pero también le agregaban el aspecto de las obras, y por lo tanto, se convertía en un Evangelio que era anatema. No era el Evangelio bíblico, y ese Evangelio, como consecuencia, no puede salvar a nadie. Entonces, nosotros en el día de hoy, debemos de tener cuidado de no ser enseñados por los judaizantes de nuestra época. Los judaizantes de nuestra época, ya no nos mandan circuncidarnos, pero sí mandan muchísimas otras cosas que se le debe de agregar al Evangelio, o le diluyen al Evangelio. Creo que básicamente el problema de nuestra época es que el Evangelio se ha diluido. Le han sacado al Evangelio. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar ¿Qué no es el Evangelio? Ahí en su bosquejo, hay una parte que dice ¿Qué no es el Evangelio? Y pensamos en eso, podríamos pensar lo siguiente. El Evangelio que se predica en el día de hoy, que es el Evangelio liviano, o el Evangelio rebajado, donde se le dice a las personas, Dios te ama, tiene un plan muy maravilloso para tu vida, y lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón, Jesús entrará a tu corazón, te dará vida eterna, y todo te va a ir bien en la vida. Es el Evangelio rebajado. Incluso hay un libro muy famoso que posiblemente algunos de ustedes lo tengan en su casa. Es el libro de una vida con propósito. Si ustedes buscan, creo es en la página 68 o algo por ahí en adelante, donde el pastor Rick Warren presenta el Evangelio. Y en esa parte donde él presenta el Evangelio, no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de juicio. Y mi pregunta es la siguiente, ¿es eso el Evangelio? No, no lo es. Yo recuerdo haber tenido un experimento aquí en esta congregación, donde estaba, había un pastor y habían otros hermanos, líderes de maestros de escuela dominical, y ya habíamos estudiado el libro de Gálatas, estábamos creo que en el capítulo número 3, y yo tomé esta página, la puse en una hoja, la puse en la máquina, la copié, y les leí esa declaración o esa invitación para creer en Cristo. Y les dije a los hermanos, ¿es esto el Evangelio, mis hermanos? Y todos dijeron, no, ese no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque carece de esto, esto, esto y es otro. Sabían identificar, pero cuando les dije el nombre de la persona que lo había escrito, el primero que se fue para atrás fue el pastor. No, dicen, no podemos ser tan exagerados, no podemos juzgar de tal manera. Hermanos, quiere decir que un hombre tiene mucha influencia, tiene demasiada influencia. Yo no estoy hablando mal del pastor Rick Warren, pero lo que sí puedo decir es que si él no escribe el Evangelio bíblico, ese Evangelio, si le faltan los elementos para el Evangelio completo, no puede salvar a aquellos que leen su libro. Entonces, nosotros no tenemos, no debemos de tener temor a estas cuestiones. Yo mencioné su libro y mencioné su nombre, generalmente no me gusta mencionar el nombre de estas personas porque Rick Warren es miembro de la Convención Bautista del Sur y hay algunas personas que se ofenden grandemente cuando se menciona su nombre. Pero yo creo que nosotros, casi creo que la mayoría tiene un libro en su casa y los que no lo tienen, no se han perdido de mucho, hermanos. No se han perdido de mucho. Entonces, ahí, si alguno de ustedes se ofende por ese comentario, pues, peleé con el apóstol Pablo, Gálatas 1, 6 al 8. Ese es un Evangelio diluido. Los judaizantes tenían un Evangelio agregado. Hay otro Evangelio que es muy popular hoy en día y es el Evangelio de que si vienes a Cristo Jesús, todo te va a ir bien en la vida. Es el Evangelio de los accesorios. Por ejemplo, usted va a una tienda, a un dealer de carros y a usted le dicen, tenemos este vehículo y en Latinoamérica les llaman vehículos austeros, ¿verdad? No sé si han escuchado esa palabra. Lo más sencillito, lo más básico, no tiene vidrios eléctricos, no tiene rines y llantas especiales, pero tenemos este otro carro. Por esta cantidad, nosotros le podemos agregar todos los accesorios y le dicen a la persona, mira, yo veo que tu vida está muy bien, pero hay algo que te falta para que seas completamente feliz. Recibe a Cristo y tu vida vendrá a tener un significado completo. Tampoco ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo no es una mercancía, que puede, no es un artículo de hogar que puede mejorar tu vida. El Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, es el único que te puede salvar, el único que te puede dar vida eterna. por lo tanto, no podemos creer tampoco en ese Evangelio, ni en el Evangelio que se le agrega, ni tampoco en el Evangelio que se le sustrae, ni en el Evangelio de los accesorios que mejora la vida. A la gente también le dicen muchas veces, si vienes a Cristo, tu matrimonio va a mejorar, si vienes a Cristo, tu familia va a mejorar. Y no quiero decir, no quiero decir que el Evangelio no transforma, por supuesto que el Evangelio transforma. Muchos matrimonios son sanados, pero no es una garantía, más bien dicho, ese no es el punto. No estamos hablando de una mejora de la vida, estamos hablando de la salvación del alma de la persona. Por lo tanto, necesitamos de anunciarle el verdadero Evangelio. Ahora, hay otro problema que yo veo y es con lo de algunos pequeños tratados bíblicos que si usted compra algunos tratados bíblicos y los examina correctamente, va a ver que carecen la mayoría de ellos del arrepentimiento. Es uno de los elementos que se le saca al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el mensaje del arrepentimiento es un mensaje ofensivo a las personas. Le dicen, estás mal, eres pecador, el juicio de Dios está sobre tu vida y si no te arrepientes, Dios te va a enviar a la condenación eterna. Y la persona dice, no, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decirme algo? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es el Evangelio y tener cuidado de no tomar esos pequeños tratados. Por ejemplo, hay un tratado muy famoso que se llama las cinco leyes espirituales. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero este tratado carece del Evangelio. No está el Evangelio completo. ¿Dónde encontramos el Evangelio? En la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos el Evangelio. Entonces, vamos a ir a nuestro primer punto. Vamos a ver cuatro puntos en cuanto al Evangelio. Cuatro elementos que son indispensables, que no pueden faltar en el Evangelio y que si usted no se los predica a una persona, usted no puede decir que ya le predicó el Evangelio a esta persona. En primer lugar, el Evangelio comienza con Dios. No podemos predicar el Evangelio si no le hablamos a las personas de Dios. Ahora, si usted le dice a una persona crece en Dios, la persona va a decir si yo creo en Dios, como no. Yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy diciendo que tenemos que hablarle del Dios de las Escrituras, del Dios de los atributos que se mencionan en su palabra y comenzamos con el primer atributo con el cual Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan hermanos? En el libro de Levítico. El libro de Levítico comienza en el momento en el que son liberados del pueblo de Egipto y en ese momento vienen a la montaña para recibir las instrucciones y el libro de Levítico tiene que ver cómo relacionarse y acercarse correctamente hacia Dios y con Dios. Y en esas instrucciones el Señor revela uno de sus atributos y es la santidad. Si van conmigo al libro de Levíticos capítulo número 19 en el texto número 2 Levítico 19.2 y también primera de Pedro capítulo número capítulo número 1 texto 15 y 16 Levítico 19 19.1 al 2 vamos a leerlo dice Habló Jehová a Moisés diciendo ¿Qué le iba a decir Moisés a la congregación al pueblo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que les dijera a la congregación? Dice Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles Santos seréis porque Santos soy yo Jehová vuestro Dios Ese es el primer atributo de Dios que nosotros debemos de afirmar y decir el Evangelio comienza con Dios y Dios es santo Ahora ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones es que si Dios es santo nadie se puede acercar a Dios Santo significa que Dios no puede ser tocado ni alcanzado por el pecado es decir que no hay un solo hombre en esta tierra y cuando digo hombre me refiero al género humano como la escritura usa la palabra antropos para hablar de hombre y de mujer que se pueda acercar a Dios por sí mismo ¿Por qué? Porque el hombre es pecador entonces si Dios es santo y es decir que no puede ser ni tocado ni alcanzado por el pecado y nosotros somos pecadores no nos podemos acercar a Dios también la escritura afirma una referencia más está en primera de Pedro 1.15 pero por cuestión del tiempo no quiero leerla se repite Pedro cita exactamente esta cita y le manda a los creyentes que sean santos porque Dios es santo y eso quiere decir que Dios es inmutable toda persona que se quiera acercar a Dios debe de ser santo pero como todos somos pecadores no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios también la escritura nos dice que Dios es justo justo significa que por cuanto Dios es justo y tiene una ley prescrita y la escritura dice que la paga del pecado es muerte Dios tiene que cumplir su justicia Dios tiene que cumplir su justicia Dios no puede pasar por alto los pecados de ninguna persona si Dios pasa por alto los pecados de una persona eso quiere decir que Dios no es justo Dios no es justo por lo tanto siendo Dios justo el tiene que castigar el pecado entonces aquí hay un problema si usted y yo somos pecadores y Dios tiene que castigar el pecado por cuanto es justo como lo hacemos la paga del pecado es muerte quiere decir que toda persona tiene que pagar por su pecado pero Dios la escritura nos dice que también es amor y en su amor Dios mostró su amor de tal manera de una manera que jamás se había hecho y solucionó el problema de su santidad y el problema de su justicia enviando a su hijo a morir por nuestros pecados y sobre su hijo descargó toda su ira y sobre su hijo descargó toda la paga del precio del pecado y Jesucristo vino a ser nuestra propiciación la palabra propiciación significa que el señor Jesucristo fue el objeto de la ira de Dios Dios hermanos necesitamos entender que Dios está airado contra el pecador muchas veces le dice a la persona mira Dios te ama usted está seguro que Dios ama a la persona usted está seguro que Dios ama a la persona vamos a leer el salmo número 5 si usted conoce los salmos no podemos afirmar una porción de la escritura negando otra y en el salmo número 5 texto 5 nos dice los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad entonces si usted tiene un vecino que es un borrachazo que es un maldiciente que es un adúltero y usted le quiere predicar el evangelio y se encuentra con este texto usted le va a decir a esta persona Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida no le puede decir eso porque Dios lo aborrece Dios lo aborrece sin embargo si le puede decir a la persona mira Dios es santo Dios es justo pero Dios es amor y Dios envió a su hijo Jesucristo para tomar tu lugar y tomar mi lugar que somos pecadores y en él descargó toda su ira entonces ahí vamos entrando ya a lo que es el evangelio entonces en primer lugar hermanos comenzamos afirmando cuando predicamos el evangelio que el evangelio comienza con quien hermanos con Dios Dios es santo Dios es justo y Dios es amor hay más atributos que podríamos mencionar en segundo lugar debemos de no omitir y creo que esa es una de las partes más importantes es que debemos de hablar de la depravación depravación es la verdadera condición del ser humano depravación es la verdadera condición del ser humano hace rato el pastor bonilla decía que Pablo te tenía desconfianza a sí mismo y si es cierto y todos y cada uno de nosotros debemos de tenernos desconfianza a nosotros mismos no podemos confiar en nuestros propios pensamientos debemos de inclinarnos al Señor y dejar que el Señor sea quien obra en nosotros quisiera leer una escritura en el libro de romanos que lo estábamos mencionando ya anteriormente en el capítulo número 3 y en este libro de romanos el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 hablar del poderoso evangelio de nuestro Dios y después en el capítulo 1 el final habla del descarrío de los hombres como se desvían de la verdad en el capítulo 2 habla del juicio de Dios y en el capítulo número 3 comenzando en el texto número 10 dice como está escrito y esto es una descripción clara de la depravación total del hombre cuando hablamos de la depravación total del hombre significa que en nosotros mismos en el hombre en el ser humano no hay ni una mínima ni la más mínima ni remota posibilidad de que haya algo bueno en él que pueda contribuir para su salvación todo el ser humano desde la cabeza hasta los pies es henchida llaga y pudrición no le sirve a Dios dice la escritura que nuestras mejores obras para Dios son como trapos de inmundicia nuestras mejores obras dele usted de comer a todos los niños de este mundo y si es una obra loable es una obra buena pero trate de utilizar esa buena obra para comprar su salvación o para agradar a Dios y Dios dice si tú crees que para ser salvo con todas esas buenas obras que has hecho tú te puedes salvar déjame decirte que todas esas buenas obras son inmundicia delante de mí estamos hablando de la salvación hermanos entonces el ser humano dice la escritura texto número 10 como está escrito no hay justo ¿cuántos? ni a un uno es decir que todo ser humano es un ser injusto la palabra injusto es lo antónimo lo opuesto de la justicia de Dios Dios es justo el hombre es injusto y no hay uno solo bueno que sea como Dios en segundo lugar dice el texto número 10 dice ni a un uno texto 11 no hay quien entienda no hay quien entienda sabe cuando predicamos el evangelio hay personas que dicen mira si nada más le hablas a la persona en su lenguaje esa persona te va a entender y no me refiero a hablar de inglés español o francés o chino cuando digo hablarle en su lenguaje es llégale por donde le gusta llégale por donde le gusta yo le hago una broma a mis hermanos de vez en cuando aquí hay unos hermanos aquí que tienen unas motocicletas Harley Davidson y yo les digo aunque mis hermanos se pusieran sus trajes de piel y sus motocicletas y se fueran a predicar el evangelio a todos los motociclistas eso no va a ayudar que entiendan eso no va a hacer que entiendan en el libro de una vida con propósito Rick Warren dice lo siguiente dice muéstrame muéstrame lo que hay en el corazón del hombre y yo tengo la llave para entrar y llevar a Cristo eso no es cierto eso no es cierto no importa que lo haya dicho Rick Warren hermanos la escritura dice no hay uno justo y no como dice el texto hermanos quien quiere afirmarlo conmigo en esta hora dice no hay quien entienda por más claro que usted le predique el evangelio tráigase al mejor evangelista del mundo al hombre más consagrado de esta tierra tráigase al apóstol Pablo y que le predique el evangelio no porque Pablo se lo predicó la persona va a entender nadie en sí mismo puede entender nadie nadie porque no puede entender porque está muerto en sus delitos y pecados dice también el mismo texto 11 no hay quien busque a Dios quiere decir que no hay una sola persona que ande en búsqueda de Dios es cierto no lo hay la escritura nos dice si nosotros leemos en el contexto nos dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los dio a conocer creo que está en el texto número 19 capítulo 1 texto 19 aquí en romanos dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó ahora la pregunta es la siguiente si un hombre y una mujer no pueden entender por sí mismos que es necesario que ocurra que Dios se los dé a conocer entonces usted y yo no podemos utilizar el mito de la influencia yo soy de Jalisco usted quiere decirme que para llegarle a un jalisciense tengo que vestirme de charro y me va a escuchar no no me va a escuchar eso no lo va a influenciar ni en lo más mínimo usted quiere decirme que para llegarle a un pandillero tengo que llegar con un lenguaje como ellos lo utilizan para que él me entienda no me va a entender no estamos hablando de esa clase de entendimiento estamos hablando del entendimiento espiritual que pueda ver que sus ojos se puedan ver abrir para que vea lo que hay en su corazón que es un hombre que es un ser depravado y seguimos seguimos leyendo más adelante y mire si va conmigo al texto número 18 del capítulo el 1 también dice porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y luego ve usted la palabrita que está ahí que detienen con injusticia la verdad ve la palabra detener en esa yo aquí mi biblia yo puse una figurita junto a esa palabra pinté un monito apachurrando un resorte está por aquí así no soy bueno para dibujar pero yo sé lo que significa ese es el significado de la palabra la palabra que detienen significa que están con toda su fuerza apachurrando un resorte metiéndole presión a un resorte que es lo que el hombre hace oprimiendo la verdad la verdad viene y él quiere oprimirla pero cuando el hombre la mujer recibe la verdad es porque dios ya está obrando en su vida entonces en segundo lugar entendemos ya vimos en primer lugar que el evangelio comienza con dios en segundo lugar necesitamos hablar de la depravación la verdadera condición del hombre y esto no es nuevo hermanos esto es desde el principio si uno ve en el libro de génesis dice que los pensamientos y las obras del hombre era de continuo hacer el mal eso es lo que el hombre tiene en el corazón hacer la maldad está predispuesto porque está en una condición depravada por causa del pecado en tercer lugar afirmamos en la predicación del evangelio la muerte sustitutoria de cristo ahora tratemos de entender como es el eslabón como se conecta la cadena en primer lugar comienza con dios verdad hermanos y dios es santo dios es justo y dios es amor entonces dios es santo yo soy pecador no me puedo acercar a dios dios es justo yo soy pecador el me tiene que castigar porque de otra manera sería dios un juez injusto y esto lo podemos entender pensando en los jueces de esta tierra quien de nosotros cuando ve que se detiene a un criminal o un hombre que ha cometido un asesino en serie y si llega con el juez y le dice señor juez yo acepto haber matado 40 personas pero mire ya cambié este créame lo que he cambiado ya no lo vuelvo a hacer y el juez dice mira creo tus buenas intenciones y lo deja ir que pensaríamos de ese juez hermanos es justo no es un juez injusto brincaríamos de coraje de ira cuanto más dios dios no puede pasar por alto los pecados entonces siendo justo y siendo yo pecador y no entendiendo no siendo bueno no me puedo acercar a dios que es lo que me espera la muerte eterna yo no tengo ninguna esperanza nadie tiene ni la más mínima esperanza de poder salvarse entonces cuando entendemos esto ahora vamos a nuestro tercer punto y se conecta el tercer eslabón en la cadena y es la muerte sustitutoria de cristo nadie puede hablar del evangelio sin explicar por qué jesucristo murió en esa cruz la escritura hay un texto en la escritura que lo declara con tanta belleza con tanta belleza y tan sencillo de entenderse que cualquier persona lo puede comprender y es segunda de corintios capítulo 5 texto número 21 les estoy dando las referencias más básicas hermanos para que podamos podamos memorizarlos y podamos grabarlos de paso hermanos si alguno de ustedes quiere algunos tratados bíblicos aquí en la iglesia hicimos un tratado bíblico con estos puntos específicos y con algunas porciones de la escritura entonces en segunda de corintios capítulo 5 texto número 21 si ustedes ven conmigo del texto 18 hay una palabra que se repite tres cuatro veces esta palabra es la reconciliación por cuanto Dios es santo y el hombre ha pecado contra Dios el hombre está en enemistad con Dios Dios está airado contra el hombre y la ira de Dios está a punto de ser descargada por toda la eternidad en el momento que la persona muere por eso dice el texto 18 y todo esto proviene de Dios Dios escuche Dios quien nos reconcilió consigo mismo en quien por Cristo la pregunta es quien reconcilia a quien en esa enemistad es Dios por eso Pablo habla de la justicia de Dios yo no me puedo justificar yo necesito una justicia que no viene de mi una justicia externa y es la justicia de Cristo dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación hermanos predicar el evangelio a los hombres significa predicar el ministerio de la reconciliación cuando usted le predica a una persona usted está tratando de que esa persona se reconcile con Dios y es es lo más hermoso que uno puede hacer texto 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo como dice hermanos Dios estaba en Cristo como dice ahí reconciliando consigo mismo al mundo entonces la pregunta es la siguiente quien es el único que puede tomar la iniciativa en esa reconciliación Dios la escritura no es señal opuesto y si la escritura nos dice que vengamos a Cristo es porque Dios ya inició la reconciliación en nosotros es Dios sin embargo el evangelio moderno le dice a las personas tuya es la decisión no ha escuchado eso predican los predicadores y inmediatamente después de que predican el evangelio dicen bueno yo ya te prediqué el evangelio ahora Dios ya hizo su parte ahora te toca a ti hacer la tuya yo no veo eso en la escritura hermanos no existe en la escritura no existe tal cosa de que levanta tu mano repite esta oración conmigo y en el momento que la repites y cuando terminas de decirla yo te puedo afirmar a ti que ya eres hijo de Dios que ya naciste de nuevo y la pregunta es y tu como sabes como sabes tu que esa persona ya nació de nuevo no podemos saber eso es imposible la formula llamada la oración del pecador no existe en la palabra de Dios no esta en la Biblia es una formula que empezó hace un poco más de 100 años y es una formula que se sigue repitiendo porque porque entre comillas trabaja la pregunta es ¿verdaderamente trabaja? no creo no creo que trabaja lo único que hace es producir falsos convertidos el texto 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo Dios estaba reconciliando consigo mismo la iniciativa es de Dios no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados pasados y nos nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y luego aquí viene la definición de la muerte sustitutoria de Cristo dice al que no conoció pecado la pregunta es a quien se refiere esa porción a Cristo la escritura dice que el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo pero sin pecado nosotros nos gloriamos en la impecabilidad del Señor Jesucristo usted váyase al libro de Levítico y las primeras cinco ofrendas bueno las cinco ofrendas que hay cada una de esas ofrendas simboliza la obra de Cristo es una tipología todo apunta al Señor Jesucristo porque habla de las ofrendas de ser sacrificado de ser degollado de ser sin defecto de ser agradable a Dios y se repite ahí y será agradable a Dios y agradará a Dios entonces estas ofrendas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo porque el Señor Jesucristo al igual que los machos los becerros y los y los y los machos cabríos eran sin pecado inocentes y antes de que esos machos se fueran a sacrificar el individuo que los sacrificaba les ponía la mano y cuando le ponía la mano en la cabeza antes de degollarlo era un símbolo de que la pecaminosidad de ese hombre se transmitía al animal y la inocencia del animal se transmitía a la persona y eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí en primera de Corintios 5 segunda de Corintios 5 21 al que no conoció pecado Cristo nunca pecó Cristo jamás ha pecado y Cristo nunca pecará porque es imposible que él pueda pecar por cuanto el pecado no tiene parte en él dice el texto por nosotros lo hizo pecado la pregunta es quien hizo pecado a quien Dios hizo pecado a Cristo por quien hermanos por nosotros quiere decir que Jesucristo murió una muerte sustitutoria tomando tu lugar y tomando mi lugar en esa cruz del Calvario ahora cual es el resultado cual es el resultado de esa obra para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él que ocurrió aquí con la muerte del Señor Jesucristo hubo una transacción una transferencia yo le pasé a Cristo mi pecado y el Señor Jesucristo me pasó su impecabilidad su perfección es por eso que Dios ahora Dios ahora me puede ver a mí de tal manera como ve al Señor Jesucristo usted sabe eso hermanos que la ira de Dios jamás estará sobre nuestra vida sobre los que hemos creído en Cristo hermanos esas son las mejores noticias que existen en este mundo no existen ningunas otras Cristo ha santificado nuestras vidas miren lo que dice en el Evangelio perdón en el libro de Romanos capítulo 8 utilizando el apóstol Pablo todos estos verbos que abran en el pasado dice el texto número 29 Romanos 8 29 a los que antes dice porque a los que antes conoció note que cada uno de los verbos está en tiempo pasado dice a los que antes conoció la palabra conoció una mejor traducción es eligió a los que antes conoció también los predestinó tiempo pasado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y luego nos dice y a los que predestinó tiempo pasado a esos también llamó tiempo pasado a los que llamó a esos también justificó tiempo pasado y a los que justificó a estos también glorificó todo está en el tiempo pasado porque es así porque la obra perfecta de nuestro señor jesucristo es válida delante de dios él que no debía ni un solo pecado fue castigado como el peor de todos los pecadores para que usted y yo que somos los peores de los pecadores fuéramos considerados como el más limpio de todos los justos en cristo jesús ese es nuestro señor por eso hermanos no nos avergonzamos del señor jesucristo usted cree hermano que yo como pastor me voy a avergonzar de predicar el evangelio de nuestro señor jesucristo y le voy a tener temor a los hombres sea quien sea porque en qué cabeza cabe eso que me voy a avergonzar delante de un hombre que no ha hecho nada por mí me voy a su vida quien estuvo dispuesto a estar levantado en una cruz y sufrir todas las vergüenzas donde se pasaban delante de él decían hey tú que decías que en tres días levantabas el templo a ver sálvate tú que decías que sanabas a los enfermos y le dabas vista a los ciegos porque no te ayudas a ti mismo y se burlaron pero no porque él no tuviera poder para bajar de esa cruz hermanos ese era el plan de Dios por eso es que Dios es amor cuando hablamos del amor de Dios ese es el amor de Dios ahí se mostró el amor de Dios hermanos tenemos que hablar del amor de Dios por supuesto pero tenemos que hablarlo en este contexto en el contexto de la muerte sustitutoria de Cristo en tercer lugar ya hablamos de la muerte sustitutoria de Cristo número cuatro Dios exige una respuesta al evangelio nosotros nunca deberíamos nunca deberíamos de concluir nunca deberíamos de concluir hablarle al hablarle a las personas de que Dios demanda una respuesta al evangelio ahora la pregunta es en qué forma hacemos o pedimos a las personas una respuesta ¿sabe cuál es la forma correcta? arrepiéntete porque Dios te ofrece salvación tenemos que predicar el elemento del arrepentimiento cuando hablamos del arrepentimiento hermanos no estamos hablando de que una persona admita muchas veces se usa esa palabra para decir mira lo único que tienes que admitir es que eres pecador hombre todos somos nomás di que si no estamos hablando de eso la escritura define el arrepentimiento con tres palabras no puedo tomar el tiempo para hablar cada una de ellas porque tomaríamos unos cuantos meses para poder ver todas las palabras las tres palabras en el estudio pero son tres palabras que se traducen arrepentimiento la primera palabra tiene que ver con un cambio de manera de pensar quiere decir cuando una persona se arrepiente esta palabra se menciona en los evangelios con Juan el bautista con el señor jesucristo y con los apóstoles en el libro de los hechos donde dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado significa que llama a las personas a que den un cambio de manera de pensar que quiere decir esto antes pensábamos que éramos buenos hermanos o pensábamos que no éramos tan malos que había otros peores que nosotros pero yo no era tan malo no ahora pienso que dios es santo dios es justo y dios me debería demandar toda su ira porque soy pecador me arrepiento me doy vuelta a mi manera de pensar cambio de manera de pensar la otra palabra que se utiliza en nuevo testamento tiene que ver con el dolor que hay dentro de la persona hay un dolor dentro de la persona donde hay compunción como se dice la palabra compun siempre es compunción compunción donde se compuje donde se lamenta por el pecado la persona dice soy pecador he ofendido a dios he hecho tanta maldad he ofendido a mis vecinos he ofendido a mis padres he ofendido a mi esposa he ofendido a mis hijos necesito de arrepentirme y esa tiene que ver con la segunda definición de arrepentimiento la tercera definición de arrepentimiento significa levantarse y dar un giro total la primera cambiar de mente la segunda tener dolor por el pecado y la tercera dar un giro total es decir que el arrepentimiento se muestra hay un cambio de manera de vivir ahora antes hacía una cosa ahora ya no la hago ahora camino en una dirección totalmente opuesta antes caminaba en mi propia dirección ahora camino en la dirección hacia Dios y eso es el arrepentimiento hermanos entonces Dios exige una respuesta a las personas vamos a ver lo que nos dice en el libro de los hechos en el libro de los hechos en el capítulo número 17 en el texto número 30 el apóstol Pablo predicando dice lo siguiente hechos 17 30 hechos 17 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia a ver ahora que manda armando manda a quien a cuáles hombres que están donde que están donde hermanos en todo lugar a todos los hombres en todo lugar les manda una sola cosa cuáles que se arrepientan que cambien de manera de pensar en cuanto a Dios en cuanto a sí mismos en cuanto a su pecado que tengan dolor por sus obras que habían cometido que habían hecho y que ahora cambien y se den la vuelta y se vayan en la dirección de Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ahora porque la pregunta es porque ahí mismo lo dice el texto número 31 por cuanto ha establecido un día en el cual que hermanos juzgará al mundo con justicia por medio de quien por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos aquí levantó Dios de los muertos al Señor Jesucristo hermanos entonces necesitamos de pedir a las personas que se arrepientan dando una respuesta a Dios responder a Dios significa arrepentirse arrepentirse y que la persona sepa por qué entonces el problema en el día de hoy es el siguiente cuando uno lee el evangelio de Juan por ejemplo el evangelio de Juan no menciona no menciona la palabra arrepentimiento y hay personas que toman el evangelio de Juan y dicen Juan nunca le pidió a nadie que se arrepintiera ahí en el evangelio de Juan no se menciona la palabra arrepentimiento luego también hablan del carcelero de Filipos el carcelero de Filipos le dice qué debo de hacer para ser salvo y qué le dijeron al carcelero de Filipos creen en el Señor Jesucristo y serán salvo entonces la pregunta es la siguiente qué significa creer qué significa creer creer significa cree en toda la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a tu favor todo lo que la escritura dice necesitamos de afirmar todo lo que la escritura dice entonces creer no significa asentir o decir que sí que Jesucristo siendo Dios se encarnó y murió en la cruz creo ciertos hechos de la persona en la obra de Cristo por lo tanto ya soy salvo no una mejor traducción de creer significa accionar en cuanto a todo lo que es la persona de Cristo Jesús y el mandó que nos arrepintiéramos por causa de tiempo no podemos leer todas las referencias bíblicas pero esto hermanos tiene que ser una motivación para que ustedes vayan a sus hogares y comiencen a pensar en estas cosas en primer lugar el evangelio hermanos comienza con la persona de Dios nadie puede predicar el evangelio si no comienza con Dios Dios es santo Dios es justo y Dios es amor en segundo lugar necesitamos de afirmar que la depravación es la verdadera condición del hombre alguien lo puso de esta manera dicen que algunos dicen que si una persona se está ahogando lo único que necesita es que tú le avientes un salvavidas y nada más aviéntale el salvavidas y esa persona lo va a agarrar lo va a tomar se lo va a poner le jalamos para la orilla y ya está salvo y ese salvavidas es Cristo eso es totalmente en contra de lo que la escritura dice totalmente en contra de lo que la escritura dice porque la escritura dice que el hombre se encuentra en una condición de la cual no puede salir vamos a verlo hermanos en el libro de Efesios capítulo 2 el texto número 2 como se encuentra el hombre sin Cristo dice la escritura comienza afirmando en el texto 1 y el hablando de Cristo y el os dio vida el os dio vida a quien a vosotros a los Efesios cuando estabais como hermanos muertos en vuestros delitos y pecados mi pregunta es la siguiente que se puede hacer con un muerto pongale música y va a bailar insultelo y se va a ofender ofrezcale comida va a comer porque no hermanos está muerto verdad que fácil es entender esa analogía pero cuando decimos que las personas están muertas y que no pueden responder que solamente Dios tiene que obrar en la persona dar vida para que la persona pueda responder hay tantos que se ofenden no como es posible a eso se le llama la doctrina fulana de tal o lo que pasa es que eres un calvinista lo que pasa es que eres esto y empiezan a ponerle nombres y apellidos y todo tipo de cosas no hermanos yo no he leído calvino para que ninguno tenga en su mente y sabe una cosa hermanos no lo he leído no porque no quiera no lo he leído porque no quiero ser que me pongan el label de calvinista no he leído los calvinistas yo he leído la escritura y la escritura me afirma que el hombre está muerto muerto para las cuestiones espirituales que puede hacer el hombre por si mismo hermanos que puede hacer para que se convierta hábleme hermanos hábleme no puede hacer nada verdad que no no puede hacer nada ahora que puedes hacer tú de que manera lo puedes influenciar te vas a poner el traje de charro mexicano para que te te responda y ahí echándote unas unas hoguitas con la chavinda le tiras un pial y a ver si te entiende el evangelio no te va a entender nada no lo puedes influenciar no hay nada por lo tanto el mito el asunto este de que la iglesia puede influenciar al mundo es un mito no lo puede influenciar esa es una utopía por ponerlo en palabras educadas pero hay una palabra más fuerte que no la puedo utilizar es una moronía la palabra griega que significa estúpido es una estupidez así lo dice la escritura eso no existe hermanos no existe a un muerto no se le puede influenciar a un muerto no se le puede estimular a un muerto no se puede hacer absolutamente nada tú no puedes hacer nada porque aquí el texto me dice y él él Dios ¿se da cuenta hermano? si es él volteemos a él cuando veamos a un familiar que no se convierte a nuestros hijos o a una esposa o un esposo inconverso ¿qué vas a hacer para que se arrepienta? ¿qué vas a hacer? vas a hacer mírate en la iglesia vamos a hacer una carnita asada y como a ti te gusta la carne asada o mire pastor ¿por qué no hacemos esto? esto le gusta a mi esposo o mire pastor ¿por qué no le celebramos el cumpleaños a mi esposo en la iglesia para que se convierta? no puede hacer nada el pastor ni la carne asada no puede hacer nada nadie ¿por qué? porque está muerto y solamente ¿quién hermanos? él solamente él el texto dice él solamente él solamente él da ¿qué hermanos? vida vida entonces ¿qué vamos a hacer ahora hermanos cuando evangelicemos? primero nos ponemos de rodillas y le decimos al señor señor yo entiendo tu evangelio he sido salvado dale vida a fulanito ten misericordia señor dale vida porque está muerto y por más que yo vaya y le presente el evangelio con un ipad nuevo que tiene display de retina y que se va a ver con una claridad con un millón de pixelajes más que una televisión de alta definición y que su vista está media mal pero que esto le va a ayudar y a él le gusta la tecnología y se va a sentir motivado y le voy a regalar un ipad con una biblia que la lea y que la pueda eso no lo va a convertir hermanos no gastes tu dinero dobla tus rodillas y suplica al señor que él como dice el texto quien hermanos él él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados y lo dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que quien como se encuentra a ver hermano quien leyó la última parte en que condición está una persona que no ha venido el señor jesucristo es hijo de que métase esos pensamientos a su cabeza y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que quien los no creyentes los demás son los no creyentes en la biblia solo hay dos grupos los creyentes y los no creyentes si quiere hacer un estudio de esto váyase a primera de pedro segunda de pedro dice ellos nosotros ellos nosotros ellos nosotros como está una persona bajo como está una persona en el mundo que no es creyente bajo la ira de dios o entonces dios no tiene un plan maravilloso para tu vida verdad que no no dios la ira de dios está sobre la vida de todo aquel que no se sobre la vida de todo aquel que no se ha convertido y lo único que le queda es predicarle el glorioso evangelio de nuestro señor jesucristo por eso dijo pablo no me avergüenzo del evangelio porque pablo y lo pablo nos define el evangelio que es el evangelio el evangelio es poder de dios para salvación como se van a convertir las personas hermanos con una quermés con carne asada y película con comida no se van a convertir así hermanos ahora no estoy no estoy en contra de que tengamos un día nosotros yo estaba pensando que si deberíamos traer el asunto este de una clínica de doctores y todo esto y poder evangelizar a las personas pero eso no los va a ganar hermanos eso no los va a ganar olvide si cree que eso va a ganar a las personas ¿por qué? porque solo el solo el le puede dar vida a la persona porque ellos están bajo la ira de dios la maldición de dios está sobre una persona no engaña a nadie diciéndole que dios tiene un plan maravilloso para su vida eso no es cierto eso no es cierto eso no es cierto dígale si no te arrepientes y crees en el único que te puede salvar en el glorioso señor jesucristo no tienes ninguna esperanza la ira de dios está sobre ti juan capítulo 3 dice que está condenado todo aquel que no cree en cristo jesús está no va a estar ya está y no quiere venir a la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas como concluimos hermanos el evangelio también exige una respuesta y tenemos que decirle a las personas el evangelio exige que te arrepientas arrepiéntete arrepiéntete invite a las personas no a que acepten a cristo invítalos a que se arrepientan yo no sé cuando ustedes tienen la práctica de levante su mano y repita la oración conmigo yo no les no les recomiendo eso mis hermanos si díganles ven a cristo ven a cristo arrepiéntete y si y si y si verdaderamente te quieres arrepentir yo te espero al final del servicio y luego hablamos y seguimos conversando del evangelio y el señor va a traer al que el quiere traer aquel que verdaderamente se ha arrepentido hermanos pero no nos engañemos quiero terminar con esto hermanos y esto es algo bien bien que que nos llega mucho porque es de parte de nuestra convención en en abril pasado yo fui invitado para la parte de la semana la cuaresma la semana que llaman el viernes santo antes del domingo de resurrección nuestra convención aquí en los ángeles organizó una noche con un comediante para pastores y este pastor este comediante nos iba a predicar el evangelio a los pastores y mi pregunta es la siguiente el comediante no es para el evangelio hermano la comedia no es para el evangelio no es para el evangelio el evangelio es para los predicadores el evangelio es para los hijos de Dios entonces yo hablé con esta persona que me hizo la invitación y le digo no hagan eso no traigan a un comediante a que le hable a los pastores y entre chistecitos les iba a soltar el evangelio yo les invité a que que no lo hicieran hermanos me replicaron me contestaron diciéndome después que fue un éxito la reunión que hubo siete convertidos yo les dije de regreso quien te aseguro que son convertidos con la predicación con la comedia de no me recuerdo el nombre de este comediante no hermanos a Dios le agradó salvar a los creyentes no dice el mundo hermanos mucha gente dice es que Dios salvó al mundo no el texto dice 1 Corintios 1.21 a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación prediquemos el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo porque es lo único el único que tiene poder para darle vida a los muertos hermanos a los muertos y por favor no nos vayamos de este lugar tampoco siendo antagonistas con todo mundo y si alguien por ahí en su congregación todavía está invitando a las personas o un vecino le dices si la sólo abre la puerta de tu corazón a Cristo y va a entrar y no está predicando el evangelio no lo avergoncemos hablemos aparte y abremos la escritura y diga mira que ves en la escritura que ves en la escritura tus prácticas van de acuerdo a lo que dice la escritura y si la escritura no convence a nadie hermanos usted no lo puede convencer yo no lo puedo convencer no puedo pero tenemos que apartarnos hermanos de esto que no es el evangelio que es el evangelio el evangelio comienza con Dios comienza con Dios Dios es el evangelio lo que Dios demanda es el evangelio lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo Jesús es el evangelio y ninguna otra cosa hermanos amén hermanos amén 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 amén